Yo sé que no vendrás Así como el mío, dejar y la vivir en este mundo de tristeza Dejar y la vivir a mi manera Yo quiero ser, hay nada más Prefieraré y recordar un nuevo amor, tanto mejor Quisiera olvidar, tanto la dejar Quisiera vivir, hay nada más Oh, see mighty way Oh, see mighty way Yo sé que no vendrás, por eso ya tanto la olvido Dejar un nuevo amor, tanto mejor Ahí como el mío Dejar y la vivir en este mundo de tristeza Dejar y la vivir a mi manera Yo quiero ser, hay nada más Prefieraré y recordar un nuevo amor, tanto mejor Quisiera olvidar, tanto la dejar Quisiera vivir, hay nada más Oh, see my way Oh, see my way Oh, see my way Oh, see my way Yeah, every night Oh, see my way Oh, see my way Oh, see your way Oh, see my way Oh, see my way Gracias por ver el video